Bienvenidos todos a otro podcast con Iluars Photography. Mi nombre es David Castillero y en esta oportunidad tenemos un próximo invitado. Nada más y nada menos que Gengis Khan. Hermano, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la invitación a ustedes. Y bueno, nada, vamos a hablar sobre fotografía. Por supuesto, esa es la idea, de que hablemos de fotografía, de que toquemos muchos temas que a lo largo de este camino ustedes van trancurriendo, perdón. Pero bueno, ¿cómo nace tu amor por la fotografía, hermano? Cuéntame un poquito acerca de esto. ¿Desde cuándo Gengis le mete a la fotografía o eso fue un sueño o cómo fue el asunto? Bueno, sinceramente, esta es mi historia, ¿no? Yo casualmente tengo una página web y yo la cuento ahí en una página. Entonces, prácticamente, yo estaba en secundaria. Todo comenzó con eso y yo vi una foto de una compañera mía donde salía este, el bokeh, ¿no? Que a todo el mundo, a nosotros nos gusta con el desenfoque y la cosa. Y yo cuando le dije, es que chuzo, yo quiero una foto así. Claro. Por el simple desenfoque hay que seguir en F2, 1.8, que es lo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Y entonces, yo empecé como que a investigar sobre cómo se podía tomar esas fotos. Pero para ese entonces, obviamente, yo estaba, ¿en qué? En sexto a sexto grado. O sea, te fuiste involucrando más en el asunto y te fue interesando un poquito más. Y entonces, para ese entonces, no tenía el dinero para tomar una cámara. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Y bueno, estamos aquí empezando con la fotografía comercialmente, ¿no? Claro. Y bueno, mira, en este mundo de la fotografía y en todo esto, siempre hay alguien con el que uno se inspira. O alguien al que uno sigue. O que uno siempre dice, oh, me gusta el trabajo de esta persona. O más adelante en un futuro, porque, qué sé yo, quisiera ser como esa persona. O Quinquita está mejor que esa persona. Claro. Siempre hubo un fotógrafo o alguien que tú dijiste que, oh, me gusta el trabajo de esta persona. Y en su momento quisiera ser, chuchi, como esta persona o estar a este nivel. ¿Hubo ese alguien o tú siempre fuiste tú o como que no miraste a la izquierda o a la derecha? ¿Cómo fue el asunto? No, pero sinceramente yo siento que las personas que me inspiraron más fueron del área como que europea. Estas fotógrafos de España más que nada. Siento que esas son las personas a las cuales yo me guío. Y he tenido mucha inspiración de esas personas. Digamos, por ejemplo, varios youtubers. Claro. Instagramer. Y gracias a eso fue que me influye en varias de las cosas que hoy en día tengo. El mundo de las redes sociales es un mundo muy importante. Y hoy día vemos en TikTok, en Instagram, este tipo de gente que hace fotografía por la calle a la gente. Y creo que eso llama un poquito más la atención. Sí. Digo, a mí me pasa. Yo no soy fotógrafo, sino más bien coach en un equipo de producción. Y todo el mundo lo sabe. Con Illawars Photography. Y bueno, aquí en este conversatorio uno ve de todo y ve en este transcurrir un sinnúmero de cosas. Pero otro punto importante, cambiando un poquito más de tema, es el tema de los precios con respecto a la fotografía. ¿Cómo ves tú ese tema ahorita acá en la región de Azuero? Porque estamos acá. O sea, ¿cómo ves tú que se está manejando el tema de los precios con los fotógrafos? O sea, ustedes entre colegas, ¿tú consideras que hay precios justos entre un fotógrafo y el otro? ¿O sientes tú que, como que chuleta, este manta alto o este manta muy bajo y me puede joder a mí? Porque eso es lo que a veces piensan ustedes. Y digo, el que vive de la fotografía creo que es algo que tiene que como que tener bien ese chip como claro. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, sinceramente, yo siento que en el mercado hay bastante competencia. Y eso es lo que hace que los precios sean como que similares a los otros. Pero mira que yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar como que en la academia de Liz Pinto, que ella sacó. Y entre tantos temas, yo me di cuenta que, sinceramente, nosotros los precios están muy por debajo de los que tenemos que tener. Es correcto. Y más que todo por los equipos, porque si bien es cierto, ustedes hacen una inversión en equipos, en tantas cosas. Y a veces uno como cliente que ha estado en esa parte, ha estado ahí, ha estado allá, acá. Es que a veces uno no entiende el tipo o toda la inversión que hacen los fotógrafos para sacar una buena foto. Y a veces uno los expone a tantas cosas que si fotos en el agua, fotos en la playa, fotos en una quebrada, fotos en tantas cosas. Pero bueno, yo siento que ustedes también son personas que les gusta asumir retos y asumir tantas cosas. O no sé si a ti te ha pasado que te ha tocado sesiones y que tú has dicho, Chuleta, en serio, se me llega acá este flash aquí en el agua, ¿cómo hago? Y bueno, hablando de eso, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado a ti en una sesión de fotos que tú hayas dicho? O que tú digas, hey, Chuleta, la vivimos, fue excelente, a pesar de que hubieron muchas dificultades, pero logramos la foto. ¿Cómo y cómo hicieron eso? Casualmente eso es lo que dices. En varias de mis sesiones fotográficas que los clientes me contratan, ¿no? Hay muchos retos, pero a pesar de todo, al final de cuentas, a las personas les gusta que ellas se sientan con el resultado. Y lo que me gusta es que muchas ocasiones me ha tocado que la persona esta incluso hasta me contrata de nuevo. Sus familiares, por cómo les gusta el resultado, cómo trabajo. Ellos sabrán por qué, ¿no? Pero eso es lo que me gusta de la fotografía, que podemos conectar con las personas. Claro, es un punto muy importante y es lo que siempre rescato de esto. Como siempre le digo al brother acá, con el que trabajo, es que es importante que la persona se sienta en un ambiente incómodo al momento de la sesión. Porque es muy desagradable que uno contrata a un fotógrafo y tú te sientas como que desconocido y yo soy el cliente. Entonces, qué bueno que te transmitan esa vibra y que digan, hey, bueno, no sabes cómo pasar, no hay problema. Acá te ayudamos, acá vemos qué hacemos, ponte así, ponte esa. Nos pasa mucho con el tema de los caballeros. Las mujeres fluyen un poquito más que nosotros. Entonces, cuando es tema de bodas, tema de tantas cosas, ahí se trabaja un poquito con los caballeros. Pero bueno, así como pasan cosas buenas en las sesiones de foto y tú lo sabes, no pasan cosas tan buenas a veces. Y eso es un punto que a veces la gente desconoce. Porque a veces contratamos al fotógrafo, pero no contamos que el lugar está lleno de lodo. O hay gente que no es muy agradable en el sentido de que, me imagino que te ha pasado que te has encontrado con situaciones muy desagradables. Pero como tú eres profesional, tienes que saber lidiar todo ese tipo de temas. ¿Cuál consideras tú que tú digas? Y que chula, también he sentido una situación bien cómoda. Pero bueno, ¿tengo que darle o no te ha pasado ninguna experiencia en cuanto a eso? Sí te ha pasado, cuéntame. Como sabes, como tenemos cosas buenas, también ocurren cosas malas, ¿no? Y entonces, esto es lo que recuerdo aquí, que se me viene primero a la mente. Es que en una sesión, estábamos comenzando y se mañó la batería. Yo no sabía estas cosas y apenas estaba empezando. Yo todavía soy principiante y estoy ahí, instruyéndome, ¿no? Claro. Pero yo no sabía cómo reaccionar en el momento. Fui a la casa varias veces pensando que no tenía el cargador, o sea, cargado pues. La batería no estaba cargada, pero resulta que era que la misma batería estaba dañada. Pero lo que pudimos hacer fue simplemente continuar pues. De alguna u otra manera ya teníamos bastantes fotos que le ha dado a la clienta. Y al final de cuentas, como te dije, le gustaron tanto las fotos que me contrataron de nuevo. Pero ya es algo que me queda por experiencia pues. Como tener dos baterías, muchas memorias. Claro, o sea, un poco más precavido con respecto a eso. Porque parece mentira, pero no siempre se cuenta con, ¿cómo te digo? Con todo. O sea, no siempre se cuenta con todo y uno cree que... Y cuando estamos comenzando. Cuando están comenzando, tú me comentas que eres un fotógrafo, que eres principiante. O sea, que estás nuevo en esto. Pero me imagino que igual que los otros te va bien y todo es un proceso en la vida. Sí, gracias a Dios. No siempre se puede llegar al éxito. Y siempre es de abajo hacia arriba y como uno pueda. Y ahorita como está esto, ahorita... Esto que no hay trabajo, hay tantas cosas, falta de oportunidades. Pero bueno, brother, mira. Por otra parte, hay otro tema que siempre traigo acá. Es el tipo de foto en el que ustedes son buenos. ¿En cuál consideras tú que tú digas que, hey, sabes que me va muy bien con fotos de cerca, fotos de retrato o fotos de lejos? ¿Cómo, cuál consideras tú que digas tú que, chuleta, soy buenísimo en esta parte? Bueno, sinceramente, esto es algo que, sinceramente, salió como que innato de mí. No es como que yo me categoricé, sino los mismos clientes me fueron categorizando en esa parte. Y siento que es más que nada las fotografías creativas. Creativas, ok. Yo siento que cada persona tiene una esencia, un ser diferente que los caracteriza. Y eso es algo que yo intento como que plasmar en las fotos. Claro. Y yo siento que me va en eso, los retratos también. Pero ahí voy tanteando un poquito de cada cosa. O sea, te gusta, creo que eres el tipo de fotógrafo que te gusta asumir riesgos. O sea, vamos a, vamos a hacer aquí, vamos a hacer acá y vamos a ver cómo sale la foto. O sea, si hay que arriesgar un poquito, arriesgamos, pero vamos para adelante con la foto. Sí. ¿Cuál considerarías tú que sería tu mensaje a toda esta gente que está empezando en esto, en el mundo de la fotografía? O sea, sean principiantes o no sean específicamente principiantes, porque créeme que hay gente muy vieja en esto y todavía le faltan muchas cosas. Y no te lo está diciendo un fotógrafo, te lo está diciendo una persona que trabaja en un equipo de fotografía y se da cuenta de muchas cosas. Como siempre rescato, vivo más la parte que la gente no ve que lo que la gente ve. O sea, me gusta mucho más en mi caso. Por eso no me veo como un fotógrafo. Siempre he respetado el trabajo de todos ustedes porque creo que es algo que no es solo tomar la foto. Eso conlleva un sinnúmero de cosas que la gente desconoce. Pero bueno, ¿cuál sería ese mensaje que tú dijeras? Ey, mi aporte es este o incito a las nuevas generaciones a esto. ¿Cuál? Las cámaras son todas tuyas y puedes expresarte. Bueno, sinceramente, como yo te dije, aquí en Azuero y en Panamá hay bastante competencia. Pero siento que al igual que los clientes tienen sus serios esencias, cada fotógrafo también tiene algo que lo caracteriza. Es correcto. A pesar de eso, siento que no se deben guiar por los malos comentarios. Seguir adelante, seguir trabajando en ellos, seguir estudiando más que nada, practicando una y otra y otra vez. Que al final de cuentas, cualquier día pueda que des el golpe de la suerte y te des así como que... Y digo, ¿y quién quita el día de mañana? Empezamos acá en Azuero y terminamos en Estados Unidos. Porque siempre es bueno, siempre es bueno aspirar a otras cosas. Creo que todos los que han pasado por aquí han tocado la palabra clave, seguir estudiando y seguir preparándose. Eso es algo importante, hermano. Y créeme que te deseo mucha suerte y mucho éxito en todo tu emprendimiento. Y creo que más adelante vas a ser un fotógrafo aún muy reconocido. No te conocía, te conocí hoy aquí en el podcast con Ilu Arts Photography. Pero también siento que tu trabajo es muy bueno. Así es que bueno, pa'lante, hermano. Así es que fue un verdadero placer haberte tenido aquí con nosotros. Y que puedas compartir tus experiencias, tus cosas con todos los otros colegas fotógrafos. Así es que nos vemos en una próxima con Ilu Arts Photography. Un placer haberte tenido acá. Bendiciones, hermano. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!